Diablos de espejo Diablos de espejo De los ancestros así, que estuvieron viviendo en Cartagena, está Diablos, Diablos, Encarnación y está vivo y vive en el barrio Laya. El tipo ejecuta el Alegre. ¿Dónde se llama Chicotera? Bueno, le dicen Chicotera, pues yo desconozco el nombre de la nueva generación de Cartagena, es muy bueno y todavía, ya te digo. ¿Como quién? De los gaiteros así, Lucho González, está Limoltero, está José Jás. José Jás, yo digo que de los nuevos nuevos ahora, el que mejor está ejecutando las gaitas ahora mismo es él, ya. José Jás, está... ¿Tamborero? ¿Tamborero? Está el Ferna, Fernando Vaca. ¿Se retiró eso, no? Él, pero siempre anda a la iglesia, que no sé qué, anda siempre, no, se retiró, pero sigue en su música, cantándola al señor. Sí, el mazo está bien. Yo te voy a decir. Muchos muchachitos, unos muchachitos peladitos nuevos. No les conozco, no, pero sí los he visto en festivales que tocan muy bien. Ahí hay un buen semillero. Sí. Los mejores festivales, de San Jacinto, del Socorro, en Cartagena. El Socorro en Cartagena, sí. ¿Lo hacen todos los años? Sí, eso lo hacen, sí. Eso es un buen festival y fíjate que no es competitivo. ¿Qué festival? Es un festival donde tú vas a gozar y todo el mundo se siente a gusto. Ya, más que acá los festivales de San Jacinto son competitivos. Los festivales de acá de Oveja, competitivos. Todos los demás festivales son competitivos, ese no. Y nosotros, por lo menos yo, en el barrio de Blas de Leso, todos tenemos cinco años de estar organizando un festival allá. Pero afortunadamente siempre nos ha quedado magníficos. También en Cartagena se ejecuta el festival de, ¿cómo es qué? De Ternera. ¿Qué? Barrio Ternera. Ah, Barrio Ternera. Barrio Ternera. También hacen otro festival de ahí. También hacen otro festival de ahí. Ternera que anteriormente era como un pueblo retirado de Cartagena. Ya, pero ya ahora entró a ser parte de Cartagena como un barrio. Allá en la plaza, porque allá está la placita donde está la iglesia y la placita. Y ahí es donde hacen el festival. Muy bueno, muy bueno. ¿Y qué ritmo tocas allá? Porro, gaita? Sí, allá se toca porro, gaita, merengue. ¿Campeta qué? En Cartagena se escucha mucho champeta. Sí, ese fue una modalidad de música que se implantó allá de acuerdo a los festivales que había de música del Caribe. Traía muchas agrupaciones por allá de la África y vaina. Y tú sabes que esa música es muy rica. Entonces, la música africana tiene su letra, ¿no? Tiene su letra y entonces en un mambo así que allá se le llama ahora la champeta criolla. Que le meten, son unos, pero cantados. La diferencia de esas dos, de esos dos géneros de música, la única diferencia es esa. Ya. En que en el África es la guitarra, la que se manda y suelta esos buenos sonidos y esos requintos así bien bacanos. Mientras que acá no es la guitarra, sino más bien el cantante, la voz. Ya. Le meten esa música y dicen paparrucha, 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 dale dale. A ver, dale. Costa, tienes que hablar con este muchacho, el Capenite, ¿sí? Y irte a la Casa de la Cultura y hablar con... ¿En Cartagena? Sí. Hablar con Enrique Jato. ¿Enrique qué? Enrique Jatito. Las fiestas de la Candelaria. ¿No, el 2 de febrero? Sí, el 3 de febrero, la popa, eso es chéverísimo. ¿Todavía hay? Sí, todavía hay. Y siempre se vive así. ¿El deltero? Julio César Piño. ¿Piño? El hombre es el que hace las gaitas en Cartagena. Sí. Ah. Me atrevo a decir que es el que mejor hace las gaitas en Colombia. ¿Ya? ¿Afrido los piños? Sí, porque el hombre las hace afinadas. Y en el tono que tú quieras. Ajá. Ajá. Para la muestra un botón, preguntan a Maite, que él siempre, Maite, siempre le dice, No, mi gaita me va a hacer Julio César. Muy bien. Este es una gaita corta. Sí, este es una gaita corta. Sí, está corta. ¿Está dura o qué? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.